¿Por qué brillan los ores? ¿Es por un mod también o qué? ¿En verdad le puedo meter arenas movedizas a mi casa, eh? A ver, decidme si estoy muy lejos de la civilización, porque tampoco es plan de irme todo marginado. ¿Sabes? La idea es un poco... Vale, esto es porque hay lava aquí. Qué guapa la lava, también se ve chula, eh. Bueno, la iluminación en general es que se ve muy bien. Oye, vayas cráter, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Qué coño es eso? Es que tengo ganas de explorar, en verdad, eh. ¿Esto qué coño es? ¿Eso qué es? ¡Ah! ¿Qué? ¡Me está pegando un bicho! ¡No me la polla! ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Qué cojones acabo de hacer? ¿Acabo de poner un libro en el suelo? ¿Soy gilipollas? Pícalo, por Dios. No me lo creo que me ahogo. Para. Lo tengo. ¿Por qué he puesto el libro ahí, tío? ¡Eh, qué guapo esos árboles! Dios mío, estoy flipando con muchas cosas. Hay un tigre ahí. Eso me mata, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué coño?